Hoy voy a enseñaros 101 palabras que he extraído de El mundo de ayer, un libro de Stephen Way. Bueno, pues quiero ensalzar a este autor y a este libro, que está escrito de una forma impecable, es de una lectura, es una lectura obligada para aquellos que les gusta la literatura, que les gusta la buena escritura, y también podría ser algo que vosotros obsequiéis a alguien al que le guste leer, ¿vale? Porque estoy segurísimo de que lo va a apreciar y le va a encantar. Bueno, pues sin seguir contando, sin seguir hablando, porque vamos a empezar con la abrumadora tarea que voy a llevar a cabo hoy, de enseñaros 101 palabras, ni más ni menos, y tenemos que ir rapidito, pues vamos a empezar ya. Memorable. Aquello que merece ser recordado, que es digno de recordarse. El día que venzamos al coronavirus será memorable. Rozar. Tocar ligeramente. Esta mañana cogí el coche y sin querer rocé el retrovisor de otro vehículo. Extraer. Sacar con dificultad. Me duele mucho la muela, tengo que ir al dentista para que me la extraiga. Centellear. Brillar, emanar luz. Esta noche, hay una noche, el cielo está muy abierto, así que vamos a poder ver las estrellas centellear. Benévolo. Ánimo positivo hacia otras personas. Ser empático con otros seres humanos, con otros seres vivos. El profe va a aprobar a todos los alumnos. En este caso, el profe va a ser benévolo con todos los alumnos. Aguante. Capacidad de soportar un sufrimiento. No sé cómo puedes soportarlo. Desde luego tienes mucho aguante. Yo ya no estaría con ella. Con el esparcimiento. Diversión. Momento para divertirse, para pasarlo bien. Después de trabajar 12 horas, creo que ha llegado el momento de tener un poco de esparcimiento. Colmado. Completo. No necesitas más. Llevo 5 horas sin beber. Así que, cuando he podido, he cogido la botella de agua hasta que me he colmado. Ardor. Calor que emana de nuestro estrómago, nos sube con algunos reflujos y es molesto. La comida estaba muy buena, lo que pasa es que el chorizo, que estaba muy rico, me da mucho ardor. Bill. Bajo, miserable, abyecto. Me parece, débil que no ayudes a tu compañero cuando él sí lo hizo, en los momentos en el que tú más lo necesitabas. Aflicción. Pena. Tristeza. Desde que no la ve, siente una aflicción muy grande. La echa mucho de menos. Conciliador. Actitud de querer unir a las personas, de estar más unidos. Es bueno que seas tan conciliador. Así tendrás muchos amigos y no te pelearás con ellos. Distante. Sentimiento de frialdad hacia otras personas. Después de que le hicieran esa broma pesada, se volvió distante. De antemano. Lo que ocurre con anterioridad. Le dijo que no al vendedor ya de antemano antes de que le ofreciera su producto. Pernicioso. Lo que es malo para la salud. El humo de las personas que fuman es pernicioso para los que están alrededor. Precipitarse. Caer de manera violenta. El avión se precipitó sobre el mar antes de que pudiera aterrizar. Sobresalto. Susto. Cuando se le acercó por la espalda y no lo vio, ella se dio un sobresalto. Sedimentado. Poso que se queda en un líquido cuando depositamos otras sustancias. Cuando puse mantequilla y leche en la comida, luego se quedó un sedimento en la parte posterior. Contrarrestar. Combatir, defenderte de un ataque previo. Me tomé la pastilla para contrarrestar el dolor de cabeza. Encomendar. Pedir a alguien que haga algo. Me encomendaron vigilar el fuego para que no se apagara. Incumbir. Lo que tiene relación contigo. Debes saber. Tiene alguna relación. El profe, lo que está diciendo el profe, a ti también te incumbe, porque has suspendido cinco asignaturas. Hallazgo. Descubrimiento importante. Ha sido todo un hallazgo que conozcas a Marisa. Desde que sales con ella, eres otra persona, para mejor personarse. Acudir. Ir a un lugar al que supone que debes estar. En el que se supone debes estar. He tenido que personarme en comisaría cuando me llamaron porque presencié un atraco en la calle. Quedarse de una pieza. Sorprenderse. Me quedé de piedra cuando me dijeron que Tomás y Elena se habían separado. Si eran la pareja perfecta. Testigo ocular. Persona que ve algo. Generalmente algo que es importante o que es un crimen. Fui testigo ocular de cómo le dieron una paliza entre cinco personas. Ignominioso. Vil. Abyecto. Miserable. Bajo. Me parece ignominioso, me parece ignominioso y no tiene perdón que no le eches una mano. Es tu hermano. Escapatoria. Salida que encontramos a un problema o una situación, una situación difícil. No tienes escapatoria. Te han pillado con las manos en la masa. Estabas copiando en el examen. Cifrado. Algo que está escrito, o se dice, de forma que no pueda ser entendido. Esa letra que tienes cuando escribes, y escribes rápido, me parece un cifrado, no hay quien la entienda. Baja. No acudir o no estar disponible para realizar una tarea. En este partido hay cinco jugadores de baja porque los expulsaron o están lesionados. Exaltado. Estado de ánimo en el que estamos demasiado excitados, nerviosos, a veces cabreados. Se pone muy escaltado cada vez que conduce y alguien comete una infracción de tráfico. Concernir. Lo que tiene relación contigo, te incumbe. No me concierne si te han castigado, es tu problema. Algo malo habrás hecho. Vislumbrar. Ver con dificultad, algo a lo lejos. Detrás de aquellas montañas se vislumbra un pueblo. Somnoliento. Con sueño. Pasé toda la noche de ayer en vela y hoy estoy somnoliento. Barriada. Barrio, que se encuentra a las afueras, generalmente de construcción de poca calidad. La barriada del norte de mi ciudad se ha puesto de moda, todo el mundo quiere salir allí, hay mucha vidilla. Rebosante. Líquido que se encuentra por encima de la superficie del recipiente. Ayer estuvo lloviendo toda la noche a cántaros y la piscina está rebosante. Vacilante. Con dudas. Con inseguridad. Se encuentra un poco vacilante, no sabe si pedirle de salir a Sonia o no, porque se teme que le dé una respuesta negativa. Estrépito. Ruido fuerte, ensordecedor. Ha caído un rayo tan cerca y se ha sentido todo el estrépito del ruido que ha hecho. Tentativa. Intento. Voy a hacer alguna tentativa para volver con Susana, pero me temo que no va a resultar. Horripilar. Causar horror. Me horripila cuando un animal se come a otro animal vivo. Sé que es normal, es natural, pero a mí me horripila. Embaucar. Engañar. No me voy a dejar embaucar por tus bonitas palabras. Al final siempre termino mal cuando hago algo contigo. Farsa. Fraude. Engaño. Todo el amor que decías sentir por mí era una farsa. Al final me abandonaste como el que tira la colilla de un cigarro. Escarnio. Burla que se hace pública con el objeto de humillar. Cuando todos nos enteramos de que la presidenta de Madrid era cleptomana, sufrió un gran escarnio. Jolgorio. Fiesta. Fiesta. En la casa de enfrente se han pasado toda la noche allí de fiesta. Tenían un jolgorio que no veas. Me dieron ganas de ir a ver, a beber algo y a pasarlo bien con ellos. Indolente. Que no se conmueve. Su actitud indolente hace que muchas personas no lo soporten, no lo aguanten. Trocear. Cortar en trozos algo. Bueno, creo que ha llegado el momento de trocear el pastel y de que nos lo comamos. Empedernido. Que no tiene solución. Es un fumador empedernido, todos nos hemos dejado el tabaco menos él. Calar. Cuando sabes cómo es una persona. Lo tengo calado, es un egoísta. Siempre te pide favores, pero luego no los devuelve. Cantinela. Algo que se repite y es molesto. Siempre me viene con la cantinela de que le ayude a fregar. Pero luego, cuando yo soy el que le pide ayuda para fregar, pues pasa de mi cara. Vociferar. Gritar. Mis vecinos siempre están vociferando. No sé qué les pasa, pero no pasan por un buen momento. Saciedad. Harto, plenamente. Le dije que se viniera a la cena, se lo repetí una y otra vez hasta la saciedad, pero al final no quiso venir. Desmañado. Persona que es poco ágil arreglando cosas en casa. Soy muy desmañado. Intento hacer las cosas de casa, pero la verdad es que no sé ni cambiar una bombilla. Impelido. Empujado. Impulsado. Obligado. Todos los coches se pusieron a pitarme, de modo que me vi impelido a salir de la carretera y parar. Consternado. Triste. Afligido. Su pelea con Mariana lo tiene totalmente consternado, parece otra persona. Hálito. Aliento que expulsamos. Desgraciadamente el último hálito lo dio ayer por la noche a las 12 y 36. Burdo. Que está mal hecho o hecho de una manera grosera, poco refinada. Su comportamiento es burdo. Al final todo el mundo le va a dar de lado y no va a querer estar con él. Fanfarria. Música, generalmente corta, musiquilla. La fanfarria de ese anuncio me encanta. Voy a comprarme unas zapatillas de esa marca, nada más que por la fanfarria del anuncio, que me gusta mucho. Granjear. Conseguir, conseguir algo. Es una persona tan abierta, tan simpática, tan amable, que le resulta fácil granjearse amigos. Berrear. Gritar o cantar de manera horrible, estrepitosa. Deja de berrear, que me duelen los oídos de escucharte. Bocinglero. Personas que chillan mucho. En mi comunidad hay unos vecinos que son muy bocingleros. Estoy harto de escucharlo. Acarrear. Carrear con un peso físico o moral. Ayer la vi acarreando las bolsas de la compra, salía del supermercado. Desgañitarse. Gritar hasta quedarse sin voz. Bueno, mientras se marchaba, me desgañitaba llamándolo. Pero no me oía. Desalentado. Decaído. Triste. Compugido. Desanimado. Le han suspendido el examen de conducir por quinta vez. Está desalentado. Extraviado. Perdido. No encuentro las llaves. Deben estar extraviadas. Irremisiblemente. Que no puede ser perdonado, que no puede ser evitado. Le han quitado el carnet de conducir, irremisiblemente, porque le han pillado cinco veces borracho. Desmesurado. En mucha, en excesiva cantidad. Creo que el castigo ha sido desmesurado. No es para tanto. Sencillamente, bueno, le ha insultado, pero es un insulto pequeño. A la sazón. En aquel momento. A la sazón estaba casado con su primera esposa. Luego tuvo tres más. Mitigar. Disminuir. Rebajar. Me dolía mucho el brazo, pero me he tomado un analgésico que ha mitigado el dolor. Argucia. Trampa. Artimaña. He caído en la misma argucia de siempre. Me ha dicho que me ayudaría y después me ha dejado en la estacada. Anclado. Quedarse en un tiempo concreto del pasado. Quedarse allí, parado. Sigue anclado en los ochenta. Su estética. Siempre va con chaquetas, con hombreras y lleva el pelo de punta. Está anclado en los ochenta. Desacreditar. Quitar mérito o importancia. Si dices siempre tantas tonterías, al final te desacreditas. Andrajoso. Persona que viste con ropa raída, sucia, no muy cuidada. Si vas así a la entrevista de trabajo, me he hecho un andrajoso, no te van a contratar. Lustroso. Que brilla, se ve saludable. Prueba este nuevo champú, te lavas el pelo y se queda muy lustroso. Pareces un niño o una niña después. Yacer. Estar tirado, tumbado en algún lugar. Me he pasado la tarde yaciendo en el sofá, viendo una peli. Esparcido. Tirado por el suelo. El perro ha estado jugando con todos los juguetes y los ha dejado esparcidos por el suelo. Revoltijo. Mezcla de cosas que no tienen mucha relación entre sí. Has comido chorizo, chocolate, leche y cerveza. Menudo revoltijo tienes en el estómago. Nauseabundo. Que da asco, ganas de vomitar. Uf, del aseo sale un olor nauseabundo, no sé qué habrán hecho. Libidez. Cualidad de blancura. Una blancura nívea, casi como la nieve. Tiene una piel, una cualidad de libidez en la piel, que parece casi que sea transparente. Hacinado, lleno, repleto, a más no poder. Hemos ido al concierto y estábamos hacinados como latas en sardina. Yo creo que han vendido más entradas de la capacidad que tenía la sala. Tambalearse. Desplazarse con dificultad yéndote de un lugar para otro, generalmente a los lados. Ha bebido tanta cerveza que cuando se ha levantado para ir al baño se tambaleaba por el pasillo. Ambulante. Que se mueve y no está siempre en el mismo lugar. Creo que trabaja como músico ambulante, porque lo he visto esta semana tres veces tocando en la calle en ciudades diferentes. Encarnecido. Que ha ganado peso, gordura. Desde que empezó la pandemia está encarnecido, se ve que ha comido mucho y no ha hecho ejercicio. Airada. Que transmite ferocidad, dureza. Tiene una mirada airada, yo creo que se ha ofendido por lo que le has dicho. Radiante. Que no puede estar más feliz. Desde que se ha enterado de que la han ascedido en el trabajo, está radiante. Antojar. Apetecerte repentinamente algo. Se me ha antojado un helado de chocolate. ¿Quieres que te traiga uno a ti también? Servicial. Persona que siempre está predispuesta para ayudar a los demás. Es muy servicial en el trabajo, lo vamos a echar mucho, mucho de menos. Paseante. Que se pasea. Esta mañana he ido a la playa y había un montón de paseantes. Claro, es que hacía muy buen tiempo. Escarnecer. Humillar a alguien públicamente, burlarse de él. En el colegio siempre escarnecía a todos sus compañeros y después no tuvo ni un amigo de ellos. Alarido. Grito, grito fuerte. Cuando se rompió el brazo, escuché un alarido que casi rompe mis tímpanos. Botín. Beneficio que se obtiene en un robo, en un atraco. Los ladrones obtuvieron un botín de 2 millones de euros cuando atracaron el banco. Derrotista. Actitud de una persona que ya de antemano piensa que no va a conseguir algo. Si eres tan derrotista, no te van a dar el empleo. De perogrullo. Algo que es sabido por todos. Si vas a la playa y no te pones crema solar, te vas a quemar. Es de perogrullo. Endurecimiento. Cosa o parte del cuerpo que se vuelve más dura. El endurecimiento de su piel se debe a una enfermedad genética. Entumecimiento. Proceso mediante el cual algo se duerme, se vuelve menos ágil. Tengo el brazo entumecido porque he estado sentado sobre él 20 minutos. Ocioso. Momento en el que tienes que relajarte, divertirte, pasarlo bien y no trabajar. Después de haber aprendido 101 palabras conmigo, podéis estar ociosos el resto del día. Sandez. Estupidez. Si sigues diciendo tantas sandeces, nadie va a querer ser amigo tuyo. Que me faltan dos palabras para llegar a las 101. Ayer me puse a editar el vídeo y me he dado cuenta de que me faltan dos palabras. Bueno, pues infortunio. Infortunio será la 100, que es mala suerte. Tuvo el infortunio de morir el día de su cumpleaños. Qué mala suerte. Y la otra es encorvado. Encorvado es algo que se dobla, se comba ligeramente y luego no puede volver a su posición natural. Puede ser una cosa o puede ser una parte del cuerpo. Estaba jugando, estuve jugando todo el día con el bebé y me he quedado encorvado. No puedo poner recta la espalda. Bueno, pues eso es todo. 201 palabras avanzadas, ni más ni menos. La vida puede ser maravillosa. Nos vemos la semana que viene. Cuidaos mucho. Chao.